La innovación es transformar ideas para generar soluciones económicas, sociales y políticas de manera eficiente, por lo que para el gobierno y la iniciativa privada, toda innovación es base de ventaja competitiva, sostenible, aumento de productividad y progreso económico, destacó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al participar en la Conferencia Magistral Internacional. México tiene una cita con el futuro. Estamos trabajando bajo los lineamientos de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien nos convoca a brindar a todos los mexicanos las habilidades y la tecnología necesaria para los empleos del mañana. Tenemos el compromiso de aplicar la tecnología y la transformación para resolver los problemas ambientales mundiales más urgentes y generar progreso hacia un futuro sustentable. Merino Campos asistió al encuentro internacional celebrado en el Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, con el objetivo de impulsar la educación científica y la innovación tecnológica entre los jóvenes tabasqueños que inician su carrera profesional. Participaron como ponentes el presidente nacional del clúster Industria Tecnológica Mexicana, José Tito Figueroa Castellanos, el CEO de Mirai, Innovación Reser Institute, Japón, Cristian Peñalosa y por la Universidad Politécnica de Chihuahua, la creadora del programa de innovación social con causa Nare Adriana Villalobos Silva. Luego de escuchar la conferencia del doctor Cristian Peñalosa, destacó la trayectoria del científico que radica en Japón, pero a quien tenemos que regresar pronto para que continúe impulsando la tecnología y la innovación en nuestro país y en beneficio de todos los jóvenes mexicanos. El Ejecutivo Estatal consideró que todos los seres humanos contamos con la misma genética y solo nos cambian algunas características físicas, fisiológicas o de temperamento, pero todos podemos desarrollar igual o mejores cosas y tecnologías como las que se dieron a conocer en el encuentro. Por su parte, el director del Tecnológico Nacional de México, Campus Villhermosa, Ángel Francisco Velasco Muñoz, enfatizó que Merino Campos es el gobernador de la educación porque ha trazado una línea conductual para seguir fortaleciendo la enseñanza y tener mejores posibilidades de lograr un ascenso y un progreso para la sociedad tabasqueña. Gracias. Gracias. Gracias.